Van a darse más sorpresas en lo que resta de la campaña electoral, serán militantes y cuadros importantes de otros partidos políticos. No estamos hablando solo de las personas, sino estamos hablando de toda la estructura que se va a sumar a nuestro proyecto para darnos más fortaleza de cara al 1 de julio. Así lo indicó el candidato de la coalición Puerta Vasco al frente a la alcaldía de Cárdenas, Rafael Acosta León. Si va a haber más sorpresas, van a haber muchas sumas más de militantes de otros partidos, de cuadros distinguidos de otros partidos que se están sumando y son no solamente las personas, sino su estructura. A veces resulta que se van personas o personajes o líderes, pero se van solos. Aquí no se van solos, aquí nos están ayudando y están participando estructuras de diferentes partidos, no solamente sus líderes, sino también su estructura, miles de mujeres y hombres. Ahorita, por ejemplo, vamos a un evento que no teníamos programado, en un momento más, a la zona de las Azucenas, donde más de 300 comités de morenas se van a sumar con nosotros y nos están invitando que tienen ellos un evento allá. Vamos a ir en un ratito más, alrededor de las 2 de la tarde. Íbamos a caminar varias calles de aquí de la ciudad, pero bueno, este evento tampoco lo teníamos previsto, no estaba dentro de la agenda. Y el otro, que va a ser más al rato, 2, 2 y media, también mucha gente de Morena se está sumando. Repito, muchos maestros del partido Nueva Alianza, la dirigencia municipal que está legalmente constituida, aunque sabemos que ya pusieron otra dirigencia alterna en Nueva Alianza, pero la dirigencia legalmente constituida de Nueva Alianza es la que encabeza el maestro Carlos Jerónimo. Se ha sumado con nosotros, ya hemos hecho reuniones con más de 800 maestros, hemos hecho también actividades con diferentes líderes de otros partidos políticos, del partido también Verde Ecologista y también muchas otras organizaciones sociales campesinas, como la CODUC, la organización un campo, también la organización de los cañeros de la CNPR que encabeza Ramón Córdoba Broca.